Cuaderno de Economía llega gracias a Yachal. Crea tu tienda online hoy mismo en yachal.com Hola, imaginemos a una economía, a una nación, a un país soberano que está sometido a una situación de elecciones presidenciales y que esta economía registra solamente dos candidatos. Imaginemos ahora al candidato A o el candidato 1 o el primer candidato. Un candidato que tiene, por ejemplo, a su descendencia estudiando en colegios privados de alta gama, colegios privados que son ciertamente costosos. Imaginemos que vive en una zona residencial, ya que este candidato vive en una zona urbana, una zona residencial, por cierto, que tiene cable, que tiene conectividad, que tiene internet, que tiene agua potable, que tiene agua caliente, que tiene movilidad propia, cuya pareja, por ejemplo, su pareja, la pareja de este candidato A, no solamente no trabaja, no chambea, sino que no paga impuestos, no aporta nada al fisco. Y además, este candidato A, este candidato número 1, tiene un seguro, o por lo menos accede a un seguro privado de salud. En adición, este candidato A tiene detrás, ¿no?, a todo un aparato que lo apoya, un aparato que va desde banqueros, que le llevan maletinsitos, llenos de millones de dólares, ¿verdad?, tiene a compañías mineras, multinacionales, grandes corporaciones, en fin, tiene a los medios, medios concentrados, que juegan a favor de este candidato 24-7. Incluso tiene a la iglesia católica, ¿no?, que desde el púlpito favorecen a su candidatura. En fin, imaginen que existe este candidato. En contraposición, el otro candidato tiene a su descendencia estudiando en una escuela pública rural. Evidentemente vive este candidato en una zona rural, con un cable muy austero, una conectividad a internet igualmente muy austera, sin agua potable, sin agua caliente, sin movilidad propia. Pero, sin embargo, la pareja de este segundo candidato sí trabaja y además aporta al fisco, ¿verdad? Y lo más probable es que este segundo candidato esté inscrito ya sea en el CIS o ya sea en E-Salud. Pero además, este candidato tiene en contra no solamente a las grandes empresas mineras, a la gran multinacional, tiene en contra este segundo candidato a las grandes corporaciones y además tiene en contra a los medios, sobre todo los medios concentrados, ¿verdad? Y los tiene en contra 24-7. A ver, algunas reflexiones. En primer lugar, existe una fortísima desigualdad en esta economía que nos estamos imaginando, una fortísima desigualdad, inequidad patrimonial y además de falta de oportunidades en esta economía que en estos momentos estamos alucinando, ¿verdad? Y además existe la posibilidad de que esta economía imaginaria que estamos flipando haya caído ya en la trampa del ingreso medio o de la remuneración media, que es, digamos, una situación donde las economías emergentes ya alcanzaron su techo y no van a crecer más. Y esto trae como consecuencia muy poca movilidad social y muy poca evidente transición social, además de una injusticia social brutal y de una injusticia fiscal igualmente brutal, ¿verdad? En segundo lugar, reflexionemos en torno a que en esta economía, con estos dos candidatos tan similes, tan distintos, la riqueza en términos de patrimonios ricos y de mega ricos y de supersalarios y de herencias ociosas que no generan dinero van cada vez en aumento, ahondando la susodicha desigualdad y falta de oportunidad. Y como tercera reflexión, si tú eres una familia de clase media trabajadora o de capa pobre, que por ejemplo en el 2020, en esta economía inventada, creada por nosotros, el desempleo ata de dos dígitos, el subempleo ha subido en dos dígitos, sobre todo el subempleo invisible, aquel que tiene que ver con una merma en tus ingresos y los seguros privados han caído, ¿no es cierto? La accesibilidad a un seguro privado han caído en dos dígitos. Bueno, la tercera reflexión es la siguiente. ¿Con cuál de estos dos postulantes ustedes, como familia de clase media trabajadora o de capa pobre, se sienten más identificados? Piénsenlo por favor, medítenlo. Muchas gracias. Tranqui Pepe Lucas, para esto está Yachai. Compra tu dominio y hosting en yachai.lat y abre tu tienda al mundo. Yachai.lat, tu tienda online. Buyni, buyni. Buestro Quartko. Víganos. P lapas, papapá. El Rangimento. Gracias.